Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues de momento no conocemos la reacción oficial de la Casa Blanca, pero sí un tuit que acaba de escribir Donald Trump, que dice Nos vemos en los tribunales. La seguridad del país está en juego. Así que hay que suponer que el tema acabará en el Tribunal Supremo. Enseguida os contamos todos los detalles de esta noticia de última hora. Y también, como no veremos, cómo andan las cosas en Podemos a un día del comienzo de su Congreso. Hace solamente tres años, en enero de 2014, nació Podemos y desde entonces ha protagonizado un fenómeno político sin precedentes en nuestro país. Ahora decide qué camino va a seguir en el futuro y tiene dos opciones, el modelo de Pablo Iglesias o el niño Guerrejón. Los dos han dirigido juntos el partido en este tiempo, pero ahora cada uno defiende su propia vía. Además, en las últimas horas ha subido la apuesta. Iglesias ha dicho que si es derrotado se marchará y que podría dejar incluso su acta de diputado. Y qué misterios pueden descubrirse del ilusionista más famoso de la historia. El mago Houdini era fascinante en las formas y también en el fondo. No solamente revolucionó el mundo de la magia, sino que incorporó a sus números conceptos que eran muy novedosos para la época. Tensión, velocidad, reto. Y se dedicó a estudiar y a divulgar la ciencia de la magia. La Fundación Telefónica nos descubre al mago húngaro en una exposición titulada Houdini, las leyes del asombro. Y esta noche vamos a estar en la Berlinale, que este año toma nuevos rumbos y renuncia al glamour en favor de películas más comprometidas con la realidad. El festival ha comenzado hoy con Django, una película sobre la persecución nazi de los gitanos. Y fuera de la competición van a poder verse centenares de películas con múltiples visiones sobre lo que nos rodea, como show. La otra gran cita política del fin de semana es el Congreso del Partido Popular, que comienza mañana y que no parece que vaya a deparar grandes sorpresas. Por supuesto, el liderazgo de Rajoy. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha tenido tantos problemas para ratificar a su gabinete como está teniendo Donald Trump. La minoría demócrata en el Senado solo puede retrasar la confirmación del equipo de ministros, pero con el bloqueo y esas largas audiencias que hacen en el Senado, están logrando que los estadounidenses sepan muchas cosas. Sobre quiénes van a dirigir su país. Y os lo contábamos justo al comenzar las dos noticias. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos acaba de pronunciarse hace unos minutos sobre el veto de Donald Trump a la entrada de Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Y rechaza el recurso del gobierno porque, según los jueces, no ha demostrado que esas personas sean una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. En África, el Tribunal Supremo de Kenia ha cancelado el cierre del campamento de refugiados de Dadaab. Lo declara inconstitucional porque considera que obligar a los refugiados a volver a un país que no es seguro es un acto de persecución. En noviembre, el gobierno de Kenia prestar dinero sin tasas de interés, sin especulación, destinado a empresas que supongan un bien social y asumiendo un riesgo compartido a la hora de devolverlo. Recuerdan un poco a los microcréditos, pero son créditos concedidos por la banca islámica. Es un modelo financiero diferente y propio de países musulmanes que acaba de implantarse en Marrocos.